Hoy nos acompaña, además de Mariano Marino, que es el próximo actor en este escenario, está Patricio Lucey, autor de dos libros capitales importantísimos, envenenados, el discurso de la desgracia, el discurso de la desgracia, además en su tarea periodística nos ha hecho el regalo, no a nosotros, sino a un tercero, de lo que nos está pasando con este modelo que hemos visitado a lo largo de todos estos meses, llevando a la televisión italiana esta producción tan hermosa que se ha hecho la desgracia. Está la gente de la Fundación de Lederán al Corazón, la gente tan hermosa que está trabajando tanto en defensa de la salud y la vida de nuestros niños y adolescentes con estas campañas de social, una publicidad y unos medios puestos al servicio de este capitalismo de errores extractivistas con las características que tenemos. Yo creo que me decía que uno me explique, ¿verdad? Pero ahora les digo que está con nosotros también, acá está, también Marino, él es el culpable de estar acá, de los que lo trajimos de la plata por acá, porque cuando nosotros hace unos años empezamos a ver cómo resolvíamos, cómo mostramos a la sociedad esta situación, este veneno que se ve en San Salvador, que se ve en Cusajó, que se ve en Martín, Argentina, que no se ve en las grandes ciudades, lo charlamos bastante con Damián y qué hacemos, nos sacamos sangre. No, entonces él nos dijo, no, no, vamos, podríamos hacer, traer muestras de lo que consume la gente habitualmente, en los barrios, en el lugar donde se consume para que las analicemos. Entonces ahora, conviven un chavo bajo el puente, pero los resultados que están acá, en lo que nos va a dar, se va a hacer responsable de que no hayan llegado rápidamente con la presión y la exigencia que los medios también nos dan y nos imponen una agenda que a veces no es la nuestra y no es la posibilidad de regalar. Acá estamos. Gracias, querida. Un gusto estar con ustedes. Agustina. ¿Eh? Agustina Chegoya es parte del equipo de trabajo, me va a dar una mano con la tecnología. A ver, antes que nada, más que agradecer por la confianza, ¿no? Porque es lo que vamos a hacer. Estar acá, ¿eh? Porque la confianza y el aguante. Durge un poco, como dice Miria, un día en una charla de ensambio, lo hacíamos, Miria tenía una propuesta, yo le hice otra. Y acá estamos, pasó mucho tiempo, son, a ver, este tipo de análisis de esta competitividad depende del equipamiento de esta competitividad. Y que, digamos, va a ser refuerzos en el montón de dinero, los técnicos, no hay estado de explotar a la gente que hay en la puerta. Y porque también somos un poco obsesivos, y para decir los resultados, creo que es muy seguro, porque sabemos lo que me presenta, ¿no? Cuando uno le dice un valor de algo que va a alimentar, que va a comer. Y también porque nos gusta discutir su permanente, nosotros hemos, como yo estaba organizado, así que tratar de entenderlo. Lo que vamos a dejar de la cátedra va a ser el informe, el papel, el papel, el papel, el papel, y te vamos a enviar a la versión digital, así que, si, si, a ver, si, a ver, si, a ver, si, a ver. ¿Por qué? Porque los asistentes de la cátedra participaron en el postreo. Ya la ciencia está totalmente empoderada por todos. No es que nosotros nos pareció o diseñamos esto bajo algún formato específico, sino que decidimos qué producto va a ser. Naranja, morón, lechuga, tomate, zanahoria. Algo que se llama mesa prácticamente. Eso fue lo que acordamos. Después, armamos una cadena de custodia, porque cada muestra tiene su cadena de custodia. Acá se hizo una capacitación que tomó la muestra. Y parecía algo bueno, o sea yo, pero estábamos haciendo ciencia en conjunto. La cátedra de soberanía alimentaria, como el marco general, nuestro equipo de trabajo como especialistas, por decirlo de alguna manera, en procesar este tipo de muestras. Así que creo que la potencia de esto es que es un trabajo de todos. Simplemente yo le vengo a contar la última parte, o la primera, no sé qué puede pasar, de los resultados, pero es un trabajo de todos. Cuando uno piensa en el tema de residuos y felicidad en frutas y verduras, no siempre hay que ennemonizar al productor, porque también uno va prendiendo los años en la calle. Y fue muy interesante, en un mes, llamando a los productores del cordón y con la platense, ustedes saben que promueve, digamos, el tabaco del cordón, el 60% de los productos frescos que se consumen a lo largo de nuestro país. Así que es un espacio muy relevante. Y fue muy interesante cuando los productores dicen la gente de la UBP que es la gente de trabajar en la tierra, nosotros hacemos una historia y queremos seguir haciendo la, queremos multiplicarla. Y cuál es la única limitación que tenemos es que la tierra no se hagan. Y esto tiene que ver con lo que se acaba de hacer. Ellos dicen, si nosotros fuéramos un dueño de la tierra que podemos tomar las decisiones, nosotros no queremos, usar dinero, también nos resulta muy costoso. Significa un alto sacrificio familiar, a veces, bajo la presión económica de tener que pagar las decisiones de la tierra, que además es una condición humana. Por eso me gusta pensar, que hacemos esto, que a veces cuando cortamos la lechuga detrás de eso, o que ahí no se va un clavicida, el productor, muchas veces, es una víctima más de toda esta situación. No hay que salir a colgar ni a pelearse con los productores, sino ver cómo trabajamos como sociedad para que realmente se produzca una justicia social donde cada productor se adueña en su tierra. Ellos decían, y nosotros no queremos que nos regalen, nosotros no queremos pagarla. Queremos que en vez de pagar una alquiler a presiones extremas, pagarnos la tierra y producir por nosotros lo que sabemos hacer es producir. Y lo hemos aprendido en nuestro abuelo. Hay una preocupación muy grande en la medida que hoy los más jóvenes por la situación económica y de la situación social terminan manejando un rin, haciendo un comercio en las ciudades, y es como que se va desangrando esa historia central de la producción de mi abuelo o de mi padre. Entonces, bueno, hay que pensar en los resultados en ese contexto. Yo les recuerdo cómo se, ¿no? Ustedes, y eso también un poco tuvo que ver cuando pensamos en la propuesta, hicimos ¿cuántas cosas podemos hacer? ¿20? ¿30? Hicimos ahí un análisis estadístico de mínima. Y sabíamos que el tema estábamos todos inquietos, pero nunca pensamos que la computadora iba a ser tan grande. Y de hecho, el laboratorio nuestro cayó y hubo que ver cómo nos realizábamos, hacer todas las tareas que teníamos para la semana y ponernos a trabajar detrás de esto. Y eso tiene que ver con la sensibilidad que es que comemos. Tiene que ver con la preocupación que hoy está normalmente desde aquel momento, ahora, hace poco han salido informes de licenaza, ya no lo vamos a hacer nosotros, por eso no lo vamos a hacer como oficiales, qué platicidas hay, lo que sigue sin aparecer en esos informes es cuánto hay, porque el informe dice que hay, pero no cuánto. Cómo viene con el tema del límite máximo de residuos, valores que es importante que sepan que si una muestra supera un límite máximo de residuos, no es que nadie va preso, ni nada, simplemente se hace un registro de la muestra que no tiene un valor agregado al punto interregal, simplemente hace registro de parís y a la toma de las acciones políticas de que hay un problema bajo el número alimentario, simplemente eso. Bueno, en ese contexto entonces se hicieron todos los productos comunes que se fueron, ustedes los pasaron a la cártera, después Lalo juntaba las tandas y viajaba a la plata porque los alimentos frescos hay que procesarlos dentro de las 24 horas, porque se pudre, se degrada, se deteriora, se puede lo que se da así que había que ser rápido y en ese sentido hubo todo un esfuerzo, tanto ustedes de hacer la compra y traerla, como de la gente de la cártera después de llevarla a la plata, nosotros tenerlo todo listo y empezar el proceso. Y esto pasó que hubo una acción colectiva entre los asistentes de la cártera y nuestro equipo de trabajo. Una linda experiencia. A ver, la problemática de las calicidas, hoy hay trabajos nuestros que les puedo listar, que son, por ejemplo, la agencia de residuos de liposato de aerodonco, que es un estudio por primera vez, tenemos antecedentes de calicidas en grado de lluvia, tenemos calicidas en frutas y verduras del año 2015, que les voy a comparar con este, tenemos residuos de calicidas en muestras de agua sobre sedimento a lo largo de los tratamientos que podemos hacer en el mundo con la misma de la señal. Tenemos niveles de calicidas de partículas en la urgencia que la presidencia a cargo de la ciudad de San Salvador, capital nacional de arroz, tenemos un conjunto de partículas. Tenemos, creo, el último trabajo que salió publicado el domingo, lo van a encontrar en Facebook, en Environmental Production, donde lograron demostrar en una herramienta de impacto internacional como esa, que el liposato es un contaminante solo persistente. ¿Qué intermito? No hay más que discutir. El liposato persiste en el tiempo, ingresa al ambiente más de lo que el ambiente puede degradar. También sacamos un comunicado respecto al uso del liposato en espacios públicos, reclamamos la inmediata prohibición del liposato en espacios públicos, plazas, terrenos, clubes, escuelas. Tenemos una línea de trabajo de escuelas locales. Hemos demostrado en noviembre del año pasado que usó como información Mariela Leyva la otra día cuando llevó la causa a juicio de escuelas integradas en el perrío y la vi que vino Mariela que es un país que venía. Mariela recetó los estudios y en esos estudios demostramos que el liposato cruza la frontera del perímetro de la escuela y llega al aula en el perrío hasta el momento. Que cuando uno junta esa información con el trabajo de la doctora Delia Ayaza de Río Cuarto donde demostró que los nenes que viven a menos de 500 metros de las zonas fumigadas tienen daño genético. Es la salud en riesgo que es el futuro arruinado. Así que esa información está buena. Digo esto porque no esperen que en los resultados de padecidas en frutas y verduras nosotros debemos porque ahora estamos desarrollando metodologías para hacer un asume que los herbicidas para matar los chuchos en los cultivos de frutas y verduras no deberían estar porque así como mata el chucho también altera el cultivo como está haciendo a menos que sea transgénico resistente a ese herbicida. Pero si lo somos conscientes y en otro sentido algunos de los resultados lo van a demostrar es que los suelos muchas veces se hace barbecho químico sobre todo a campo abierto rápido termino un cultivo o el barbecho o lo tengo en espera hasta el próximo cultivo. Barbecho es aplicar coge la herbicida principalmente el liposato más algunos otros para que el suelo quede limpio. Hace todo y vuelva a arrancar el sistema. Y hay algunos trabajos que hablan de los procesos de translocación. Toman el liposato o algún otro clarecida desde el suelo y la planta por procesos capilares para incorporar su cultura. Esos procesos son problemáticos porque explica que yo por más que la lave le haga lo que le haga no va a salir porque forma parte de la estructura del sistema. Entonces estamos trabajando en desarrollar esos métodos pero no les voy a contar. porque no habíamos añadido esta planta de los procesos porque no lo tenemos como una histocina para esta planta en el nuevo. Miren, si le sirve de consuelo toda esta línea que le deciden fruta y verdura surge como una reacción. Ustedes están ansiosos de los visitantes y yo le estoy hablando y se van a ver cuando hay una visita pero está bueno o bueno para mí pero es interesante porque ya lo sé conocer un poco de la historia este residuo de frutas y verduras surge como una línea de reacción que termina en el tema de grifosato en el álbodo cuando nosotros sacamos el primer informe en el año 2015 de residuo de frutas y verduras una persona de la Universidad de Buenos Aires para encontrarlo en los días. Salió decir dos lados agradecernos como grupo de trabajo porque estaríamos demostrando que el problema de salud de la población se debe a los insecticidas y pesticidas de las frutas y verduras y no al reloj productivo ni al esposado de la población. No les puedo contar el nivel de enojo y después varias discusiones y dijimos que esto se resuelve con otro tipo de reacción que es trabajo 30 días después de estar presentando el Congreso de los Pueblos Cominados acá el tema de los insecticidas y con los dos estudios le estamos diciendo a todos señoras y señores los pesticidas saltar a la ranquera cuando abrís el botiquín de tu casa están cuando abrís de la dere están cuando respirás están cuando tomás agua están los pesticidas no son los problemas de cárcel no son los problemas de todo así que bueno esa es un poco la historia en cuanto a a los resultados no me voy a detener van a encontrar el informe mi idea es proyectar el informe para que ustedes sepan con qué se van a encontrar porque lo van a discutir y que lo sepan leer van a encontrar una primera parte de una hoja y media más o menos una introducción general ¿sí? de cómo están recibidos los pesticidas en el contexto europeo en el contexto sudamericano para que después ustedes también jueguen un poco como ejercicio de hacer el corto de comparar los resultados en otros lugares del mundo respecto a los que vamos a tener acá hay que tener en claro por ejemplo que los de acá fueron hechos en el mes de septiembre ¿sí? la más fin de septiembre nosotros sabemos y si alguno es agrónomo lo sabe mucho mejor que nosotros que las plagas hacen los billitos y en su ciclo ¿sí? que cuando impara después en la primavera empieza a subir la temperatura se activan y empiezan a aparecer por lo tanto empiezan a ingresar y a ser utilizados los insecticidas de manera más fuerte si llueve mucho y hay mucha humedad los hongos empiezan a aparecer y hay que cuidar de toda la insecticida también así que nosotros hicimos por decirle de alguna manera una foto ¿cuál era la foto de septiembre? apenas arrancando el boom de la temperatura y de los ciclos geológicos de la clara entonces una hoja y media respecto a un contexto general que les hago un punto de datos más relevante que me parece a mí que por ejemplo la comunidad europea entre el 32 y el 40% de las muestras da resultados positivos para el 15% 40% y hasta el 5% no cumpliría con el NMR de nuevo aparentemente es un problema global global pero cuando uno va con datos de Sudamérica encuentra que los porcentajes positivos positivos es encontré o no encontré se va al 70% y entre el 8,5 y un poquito más superaría el NMR hay un gran tema que en los anexos está la tabla hay dos anexos que trabajan la tabla de comparación general cuando uno abre el NMR lo va a encontrar definido para lechuga los lipos los letrina las letrina digamos que es para qué alimento qué producto pasa mucho más frecuente lo que uno cree que va a buscar un producto la lechuga y la decida que yo medí no está en la lista del NMR y en ese sentido se me hace muy claro porque dice si no fue registrado y fijado un valor del NMR para ese alimento significa que no debería estar y si no debería estar vale el valor más restrictivo que 0,01 miligramos y les aseguro que hay un universo por eso por eso digo guarda cuando nos hablen de los LMR porque si tengo 10 LMR posiblemente pocas muestras no me cumplan pero cuando le aplico esa cláusula de la ordenanza del Senasa los resultados se disparan enorme bien vamos a los bifes que muestran en la cancha hay de total de conjunto de muestras que finalmente pudieron ser obtenerse un resultado confiable seguro después rápidamente para que vean lo que se indicaba Lalo llegaba al laboratorio nosotros hicimos el ingreso que esas muestras después pasaban a procesamiento hay que generar un licuado y cortino hay que elevar todos los materiales de cada una de las muestras de esas papillas se saca una parte se le agregan trazadores a esas muestras se les trae con sorbentes se las seca se las parceria todo el día se está trabajando su destructo hasta llegar a un equipo a otra competencia donde se ingresa ahora el extracto y esos trazadores que yo inicié al iniciar del proceso los voy a ir a buscar al final eso es lo que se llama trazabilidad analítica yo te voy a estar seguro el resultado entonces aquellas muestras que han sido que yo les puedo ofrecer y decir el resultado que tal es son 85 muestras el total que se han mostrado se rescataron 85 de ahí más o menos el universo son 25% son de zanahorias 25% de naranjas y después se distribuye entre tomate lechivo y morrón para que vean entonces un cuarto de las muestras totales que llegaron en la zanahoria un cuarto de naranja y el resto de morrón de chumbo a ver de los totales nosotros agrupamos los predecidas hicimos 35 predecidas generales entre ellos medimos los órganos explorados persistentes que están prohibidos que no se usan pero les obliga que uno debe medir DDT toda la familia para para o para los metabolitos DDE DDD adripti y los viejos formen los doradores más que es donde ponemos mucho énfasis nosotros que se llaman los predecidas de uso actual lo que hoy demandan los cultivos para la hormiga para la lucha clara entonces agrupamos las familias de predecidas lo que vamos a llamar insecticidas herbicidas y fungicidas cuando uno analiza de todos los claraicidas detectados los porcentajes encuentra que los insecticidas ocupan el 90% de todos los claraicidas que uno buscó en el 90% de los casos la contaminación o la presencia de insecticidas seguido de fungicidas y en último escalón con 16% los herbicidas vean lo que le digo el patrón respeta ataco las plagas típicas de este tipo cultivo de hongos insectos y en menor medida los herbicidas que hay algunos autorizados para decidimos ver que pasaba cuando el conjunto de datos es la primera tabla la que estoy explicando sacamos los órganos operados porque decíamos no tienen que estar vamos a incluir y vamos a centrar uno de los herbicidas de uso actual que hoy se aplican y ahí encontrábamos y les aseguro que no hay nada que ocurra que los fungicidas ocupaban el 41% y miren están tan poco estudiados que el primer trabajo de fungicidas en sistemas ambientales lo sacamos nosotros después de veintipico años de poder haberlo después a ese nivel insecticidas un 37% y herbicidas en el 21% quiero decir con esto que entre los insecticidas y los fungicidas esas familias químicas son los que estarían dominando los patrones de clasicidad que se han otro dato que es la forma que tenemos de organizarnos la tabla 2 van a ver que el 15% casi el 11% de las muestras tenían mezcla de más de 3 clasicidas o 11% de las muestras mezclas de más de 3 cuando uno suma y dice bueno ¿cuál es el porcentaje? uno dice al menos tenía 1 al menos tenía 1 obviamente que de todo ese grupo va a ver muestra 1 muestra 2 3 o más de 3 estamos hablando de 60 y pico 61 o 62% 6 de cada 10 y esto es todo como un dicho de Darío Randa cuando se sacaba con estos parques a 12 puso 8 de cada 10 pero incluía los ciclos de altísima de la educación que eran los turcos que tuvieron que hicieron hasta marzo en septiembre 6 de cada 10 tiene 2 sería un poco el resumen y de esos de esos 6 cada 10 1 cada 10 tiene hasta más de 3 3 bien en la última tabla que van a tener en el informe en la segunda a tercera página están puestos un poco los rangos de concentraciones posiblemente no represente mucho para ustedes o para un lector pero para que quiera hacer por ejemplo tome estos datos para hacer una evaluación de riesgo en salud tome un dato esto que no nos es necesidad por eso que estamos hoy asentados tome estos datos para querer hacer una exposición diaria de una persona por ejemplo si una nutricionista quiera saber su paciente de acuerdo al perfil nutricional que le desquiere en la escanilla a qué están en su otro día puede tomar esta información para hacer un problema ahora mismo hablamos en el viaje bueno si te comes una ensalada de zanahoria y te pones morrón y te pones lechuga y que además te comes un churrasco o una porción de carne que seguramente va a tener la experiencia también cuánto estamos todos los días cuánto significa para nuestro organismo biológico detoxificar todo eso y entonces ahí van a tener rango más allá en los rangos de concentraciones que están por ahí lo que nos queda como mensaje y muy bien nos dijeron los agrónomos y es lo mismo que vimos en los informes del año 2015 la zanahoria es el alimento que tiene mayor residuo lo que están ahí en la columna es el mínimo y el máximo de la carga total medimos los 32 los positivos los sumamos y eso lo llamamos carga total el alimento tiene más carga de creencia aparentemente yo cuento lo que les pregunten a conocido es un sistema como que filtra ahí adentro del suelo filtrando que cambia mucha materia con su entorno y eso va a ser que tenga muchísimas consultaciones y después le sigue la naranja los cíticos les cuento que hemos encontrado también históricamente muchos presidencíticos de ahí que nosotros decimos si van a ser un licor también lo que asintiamos el mochelo el licor de mandarina la rociadura de naranja para la torta que sea tuya o de un vecino que le conozca la historia no use por nada del mundo esas cajeras provenientes del mercado comercial convencional ¿no? Carre para el día ahora yo les voy a decir nombres de platicidas como para complementar la información o por si se escuchan o por si hay que bueno el platicida que está ahí abajo de la tabla la información que más frecuentemente se detectó ahora como compuesto de todo el mercado ¿cuál es el compuesto más presente? Flor Pippo ¿sí? que es uno de los predecidas del grupo de los insecticidas que hoy domina el mercado nacional ¿eh? no hay muchísimos nombres comerciales nombres comerciales debe haber por lo menos 50 o 60 en el mercado porque ojo ¿eh? vean las etiquetas estos mismos compuestos que yo digo están disfrazados a mi guarda con eso el segundo compuesto más detectado tercero está en la lista de alepoxiconasol que son mucicidas y fibronil que si miran las pipetas de garros de perros a veces lo van a encontrar a veces y es muy usado como hormicida y además si ustedes buscan alguno de los productos o barretes comerciales lo venden como un hormicida que tiene alta residualidad además va a estar en el tiempo bueno está ahí en el código de los más detectables más 3 recomienda como que homicida bueno no en detalle porque se me salta la cadena y cuál fue el platicida que estuvo la mayor concentración de todas las muestras de todas las platicidas cuál fue ahora que se subió al podio lo que estaba en el más alto nivel dando hacia doctrina les cuento que es un piritroide que está desplazando la cibermetrina de acá está presentando una alternativa de la cibermetrina que la cibermetrina la tiene cuando bañan la Gobi y ustedes se la retiran y el Gobi Gobi lo impregnan de sus propias comerciales veterinarias con la cibermetrina la van a tener en los ganazones domésticos se usó muchísimos de cada un por otro hay muchos organismos que han generado resistencia y se buscan alternativas una alternativa es la lanta bueno fue el piritroide que se utiliza de mayor concentración de la cibermetrina la lanta la cibermetrina todavía no llegó al uso doméstico si si está presente en el uso doméstico la cibermetrina lo invito a leer los carritos lo usan acá por eso digo que la lanta aparece como una alternativa porque los bichitos están por todos lados de uso para cultivos extensivos en el repelente pueden haber varios piritroides el repelente en realidad el repelente no es un peticida el repelente es una sustancia podemos hablar de los efectos pero no es un agente que va a matar el repelente es una sustancia y repel que evita que el insecto se casera es a ver la hoja siguiente la hoja siguiente entonces acá dice un punteo cuál es la felicidad de todas las familias de la medicina insecticida de la medicina cuál es la más importante de cuál va a ser como la tía insecticida 90% de la medicina y al final después 6 de cada 10 productos tenían al menos un platicida y un producto cada 10 tenía más de 3 el producto que tenía mayor concentración de platicidas la sanaboya el platicida más frecuentemente aparecía en la contra los lipos y el platicida más concentrado dando a 7 el bien cuando analizamos en esa tabla nos pusimos a comparar estos datos que yo decía si yo agarro mis valores mi alimento la chuga el tomate busco la distancia la felicidad que tiene lo que yo le metí digo ¿cuál supera el NMA? ahí me da que la tercera columna después de la tercera columna 4% 4 de cada 10 productos superaron ese valor regulador perdón 4 para 100 4 para 100 superaron ese valor de NMA quiere decir que serían productos que si hubieran funcionado los sistemas de alerta de salud regulatorio de control no deberían haberse hecho la trampa porque cuando ahora agarro y digo bueno y todos los países que yo encontré que no están en la lista despermitidos por el Senasa para ese alimento le aplico esa cláusula me da que 42% no deberían haberse tenido o deberían haberse generado de manera de acuerdo y no quedamos así cuando terminamos la cuenta porque le haremos propuestas como desafío no mirar los informes que ya tenía dos años y decimos no vamos a mirar cuando vimos los resultados abrimos los dos y en el año 2015 ese valor de los predicidas medidos que no estaban regulados por el Senasa uno la aplicaba la cláusula era 42,5 es decir que 2015 un estudio 2017 otro ahora con otro resultado que en realidad fueron en 2015 los nuestros fueron en 2013 2014 y estos provienen del fin de 2015 dos años distintos dos ciudades distintas porque esto fue hecho en zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y el que nosotros hicimos fue el Banco Alicentario de la Ciudad de la Plata nos da que el 42% de los productos superaría el MR porque esa sigla revela ya sea porque lo supera porque es un claicida listado y regulado o porque es un claicida que no estaría permitido el 42% ahora sí es 4 de cada día toda esta información se la hemos agrupado porque sabemos que mirar tablas ni números puede ser aburrido o pretendible en una cartilla de colores ahí Pecañón la está descrituando pero acá se la muestro con cuadritos de colores que siente el más lindo para ver ¿sí? ¿dónde? ahí lo que tomó el cañón es el color naranja más claro sería van a tener en la altura de los productos ahí dice lechuga 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 morrón morrón tomate tomate cada una de las filas y abajo cada cuadradito abajo cada una de las filas y eso va a conducir a que esta lechuga es con este de las filas morrón y como ha dicho hemos puesto colores tales a ver voy a ir al original no soy electrónico pero tengo un modelo de decir algo que está por aquí tenemos que hay colores que están en el informe que están en torno de verde y ahí en el naranja claro quiere decir que esas muestras estuvieron predecidas por debajo de lo que nosotros podemos ver no puede ser debajo de lo que yo puedo decir la que acá está en el rojo y ahí o lo que vieron en un naranja más oscuro eso que está marcando la bolina serían las muestras que superaron el LMR por el final y los otros cuadraditos de colores ahí están en verde y acá en el informe en azul son estas especies las que encontramos y no tienen LMR o no están listados en el espacio esa rilla se transforma en otra y cuando uno le aplica esta cláusula que indicaría que el menor debe tener y la que lleva el 42% ahí cambia la matriz de color y van a ver en el naranja claro las menores por debajo de lo que nosotros pudimos medir y el naranja oscuro ahí claro que no cumplirían con el LMR después acá lo tienen en el informe original y abajo con la leyenda de escrito que hace cada color y que se dan color a a ver a ver yo no amerita de mi parte de la opinión en nuestro caso creo que ambos resultados sabrán ustedes con la patria y ustedes con curiosidad que hacen los resultados Muchas veces escuchamos hablar y siempre se da cuenta de lo que es lo LPR. Yo por lo que veo en los resultados anteriores, es mucho más problema. Los traicidas que no están regulados, que no están adaptados, ¿saben lo que? Porque si trago un traicida para un positivo, vamos a suponer que lo quiero escuchar, es muy dulzísimo. Entonces, incluyen 3 o 4 o 5, y estamos hablando de lo LPR cuando creas problema, que son el descontrol, el descontrol de la recuperación, el descontrol de la recuperación. Cuando se lanza un informe de que el informe de que el tercer punto, el 97% de la fiela estaba contaminada. El informe no nos dice si le comentaron las fielas, o si las mandaron envenenando un poco a todo. Y el tema del control, a ver, fíjense lo siguiente, que también nosotros recatamos como resultado relevante. El amigo Agustina, por el esfuerzo de todo, para hacer la parte del equipo, el tercer punto de la trabajo, como la cara de Agustina, que van a ser la primera filiana, que también nos dice, por la información de los resultados. ¡Aplausos! Fíjense, dos estudios distintos, las ciudades distintas, los resultados iguales. Nosotros creemos que lo que falta acá es imposible que uno, dos o cinco laboratorios puedan monitorear a tiempo legal las miles de toneladas de frutas y verduras que se curan por día en el país. ¿Cuál es lo que uno debería promover? La formación de redes de universidades públicas que participen de este sistema. Podemos charlar los sistemas de regulación, que nos controlen, pero están las capacidades para hacer lo que se puede hacer. Y estamos, nosotros quedamos muy impactados por la coincidencia de los valores. Lo cual estamos dando que el problema de base sí que se sostiene. Pero... Y como verán, cuando uno aplica la reglamentación SENASA, ¿cuál hemos criticado? ¿Cómo hemos charlado? Yo le aseguro que hay muchos puntos sobre lo SENASA, ¿cuál es lo que estamos hablando? Que hay que revisarlo. Pero lo que tenemos, cuesta aplicarlo, porque no hay datos. ¿Por qué? Porque lo falta del mercado, supera los valores. Ahí hay algo. Responsabilidad social necesaria. Responsabilidad social limitante para hacer que hagan los controles, que se produzcan como se deba producir, y que todos seamos, esto que decía Maritela, ¿no? Participativo, no ejercitar a través de los representantes. Yo sé que me están haciendo sellos por ahí. Entonces quiero decirles algo desde este lado. Los estudiantes... No te escuché. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No les escuché. No me sentí... No. Magneto... No me sentí... No te escuché. No me sentí. No me sentí... No me sentí. No te escuché. No me sentí. Gracias. 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 es a lo que vos estás expuesto. Es consecuencia de un modelo productivo. El modelo de un sujeto desde que ingresó la semilla hasta que llegó a la arena. Es la consecuencia de un modelo productivo. Lo que hay que cambiar y promover es el cambio de modelo productivo. La calidad alimentaria basada en el cambio de modelo productivo. Este es un modelo basado en el mismo. Un modelo costoso desde lo económico y desde la salud. Nosotros llegamos a la tasa de sanos y sanos. La dos agroquímicos. Piosidas, agrodóxicos, etcétera. Muchos sinónimos que son agrovenenos como los que acá en el otro día en los dos años. Tienen muchos sinónimos que se aplican. Porque son diseñados para tener una acción química, tóxica sobre el organismo. Si nosotros creemos que sale gratis, mínimos para el organismo. En cuanto a esto, el objetivo inicial era que, porque también la preocupación un poco, era que por ahí la gente de Buenos Aires, de La Plata, de Buenos Aires, de Córdoba, o de las grandes ciudades, que se levantan las maquilladas y las preocupaciones es para el transporte, si no llega el trabajo de radio, si acabó el trabajo de la casa de los chicos de la escuela. Hay una serie de preocupaciones urbanas y esta realidad no la tienen incorporada. Ahora, si uno va a un pueblo que miraba, donde ver el mojito, ver el avión, ver el calcón de acopio, que el vecino está enfermo y que todo se sale de otra manera, esa es la realidad. Y después de las acciones, así como este trabajo se decidió y se articuló de manera colectiva, que es la verdad. Agradecer a vos por la hermosa locura que tenés. Gracias. Gracias.